bien señoras y señores para cocina casera ahora vamos a preparar una carne molida la voy a sazonar un poquito de ajo pero básicamente sazón completo y agrio de limón y la vamos a calentar en aceite con un poquito de azúcar para cocina casera rd bien ahí ustedes pueden ver que ya tiene un poquito de sazón qué cosas o cuáles ingredientes pues le hemos echado a esta carne molida mire usted a veces jugosa es un jugo de limón jugo de limón anote jugo de limón también tiene un poquito de sazón completo verdad sazón completo magia del que venden en el supermercado esos son trocitos de ajos y también le he echado un poquito de orégano y orégano así que ya usted sabe el sazón completo generalmente tiene un poquito de sal ya viene salado por lo que en esta oportunidad no le vamos a echar sal y señores y señores estamos quemando la azúcar estamos quemando azúcar crema eso es para darle un poquito de olor esto se llena de olor la azúcar crema así huele esta ciudad bien vamos a la proceder a ir echando la calle recuerde que cocina casera está situada todo no no ¡Vamos! Ahora vamos a tapar con un minuto Para cocina casera, bien, ya hemos visto anteriormente algunos de los ingredientes que echamos para cocinar la carne molida, ahora estos son otros ingredientes que le vamos a añadir, arriba usted está viendo una rama de cilantro o cilantro, dos tomates, verdad, o tomate barceló, tenemos cebolla, tenemos ajizón y eso pequeñito que usted ve allá es un tallo de cilantro ancho, tallo de cilantro ancho, todo eso lo vamos a echar, señores, porque a la carne hay que darle gusto, verdad, todo eso se va a triturar con la carne molida que estamos preparando para cocina casera, RD. Ahí están los ingredientes, señores, esto está lleno de ángeles, ya que los ángeles no comen, pero huelen, así que esto tiene un olor extraordinario, el cilantro ancho, el ajizón, verdad, todo eso, los olores. Para cocina casera, carne molida, que la estamos preparando para unos taquitos o para comerse la guisada también, así, verdad. Gracias. Gracias.